Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. La manseumbre es mirada como una debilidad para el mundo. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Vos pensás que Jesús era débil? Vos y yo tenemos una fuerza interior enorme, que Dios lo puso a todo ser humano, pero está bajo el control de Dios. Porque ser manso significa, fuiste doblegado por Dios. Más que vencedores, domingo, 10 horas. Por la RPC.